Hola a todos, mi nombre es Elena y os quiero presentar un cuadro pequeñito que he hecho para colgar las llaves, son dos manecillas de reloj que están dobladas para poder colgar las llaves. El fondo es una hoja que he utilizado de Tattered Time de DCW y bueno una de las hojas sería esta. Como veis tiene como brillo, son super bonitas. También lo podéis hacer con este tipo de hoja que es marrón, yo he cogido esta que es como verde. Lo que he hecho ha sido pegar la hoja en el marco, en el cuadro. Alrededor he cogido tinta negra, que he utilizado esta. Luego el brillo lo he hecho con esta pintura acrílica, que es como tipo metálica. Es un color así como tipo oro viejo. Esto es un... Mirad. He utilizado este. Os enseño. Creo que es este de aquí. Parece muy grande, pero en realidad, fijaros que pequeñito es. Lo he cortado. Es de Spellbenders. Y creo que es el número 4. No. Bueno. Le echéis un vistazo. Esto lo he comprado por internet, en alfa stamp. Y esto lo he cogido de Dusty Attic. Vale. He utilizado este. Os enseño. Aquí. Vale. Espero que no se ve muy bien. Vale. El nameplate es número 5. Bueno. Lo único que he hecho ha sido pegarlo. Lo he pintado con pintura acrílica negra. Y luego encima le he dado la pintura acrílica metalizada. Vale. En color oro. Luego también he utilizado de Tim Holt el tono verde. Vale. Vale. Y lo que he hecho ha sido difuminarlo por toda... Por toda... Por todo el cuadro. Le he colocado dos... Dos letras GR. Del apellido de mi marido y el mi apellido. González Ramos. Y luego le he puesto estos pequeños brats para... Bueno. Pues para que parezca un poco más... Un poco más grunge quizá. Así que eso es todo. Espero que os guste y que hagáis vuestro propio colgador de llaves. Un saludo y un beso para todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.